Esto es... ¡Falámbulo! ¡Eso! Gracias por seguir con nosotros. Estaba un poco revisando las noticias en la mañana sobre lo que va a ser la final y cómo se vienen preparando los equipos y de hecho el Flamengo ha diseñado toda una estructura en la Viena para que no los espíen. Sí, aparentemente Giorgio Jesús es muy celoso de este tema de que le miren los entrenamientos y armó como un... Un toldo. Un toldo. Bueno, esos son los que estaban mirando el entrenamiento, ¿no? O sea, alquilaron... Cortesía del israelita, ¿no? Del israelita, claro. Pero mira cómo llenó de lona la cancha. Dejaron entrar 15 minutos. Esos son los directivos. Incluso trabajó penales. Y en el momento de trabajar penales parece que el viento rompió una de las lonas y los periodistas estaban viendo y se desesperó un poco Giorgio Jesús. Esa es la cancha principal de la Viena. Básicamente es para eso, ¿no? Para evitar que vean la pelota parada, para evitar que vean los penales, porque después todo el mundo sabe cómo juega Flamengo, ¿no? Y que probablemente no tenga mayores novedades. Pero a veces son muy celosos. Yo he hablado más de una vez con algún técnico de este tema y dice que lo que más les preocupa es que se malinterpreten determinadas cosas que pueden pasar entre los futbolistas. O sea, un incidente menor de una discusión o un golpe o cualquier situación se termina generando un... En donde puede pasar que Diego y yo planchemos y nos insultemos mutuamente como cosa de la práctica. Como cosa de la práctica. Y eso, si lo ve la prensa, lo agranda, lo magnifica. Bronta en el equipo. Claro, y en realidad en la interna es algo que pasa absolutamente desapercibido. Esa es la razón más trascendente por la que me han explicado los técnicos por la que no quieren que los periodistas vean los entrenamientos. Por cómo determinadas cosas que son normales, si las ve un periodista... Es más, Bielsa tiene una... Bielsa cuenta una muy buena. Bielsa tiene una anécdota buenísima sobre eso que una vez los dejó ver la práctica y se le cayó o se le salió la dentadura postiza que usaba Bielsa y la dejó en un vasito al lado del arco. Y cuando se dio cuenta de eso, él normalmente los dejaba ver un rato y los dejó ver toda la práctica. Hizo trabajo táctico, hizo un montón de cosas. Y al día siguiente, la noticia era la dentadura postiza de Bielsa y no era nada del trabajo táctico. Y Bielsa lo usó como ejemplo y le dijo ¿para qué quieren ver el entrenamiento? Si a usted no les interesa el tema táctico. Si yo he hecho un trabajo táctico que podrían hasta descubrir cuál iba a ser el equipo y de lo único que han hablado es de mi dentadura postiza. O sea, el accidente les sirvió de ejemplo para decirle a los periodistas ¿para qué me piden ver el entrenamiento? Si no van a hablar de... Habría que preguntarse si esa imagen está... ¿Sería la portada del diario o la apertura del noticiero? Es muy posible que sea la dentadura y no arranca fulano. Exacto. Es muy probable. No digo que sea exactamente, pero muy probable. Tiene razón. Cuento un dato, un dato bien curioso que habría estado chequeando. Fácil si tú te acuerdas. Sobre Jordan de Rascaeta que vincula a River, que vincula a Lima y que vincula a Copa Libertadores. De Rascaeta. River, Lima y Libertadores. ¿Quieres que abra tu secuencia o...? No, no. Puede ser. Señores, un fuerte aplauso. Abrimos la secuencia a que no sabías qué. Un aplauso. Secuencia de Michael Zucker. Me complica porque lo quería contar así como patas y ahora tengo que contarlo mirando la cámara. A tu cámara uno, por favor. Tú ya sabes la dinámica. ¿Tiene auspiciador esta...? No, todavía, todavía. Pero estamos vendiendo. Ya la gente de ventas está buscando. Musiquita, por favor, para la secuencia. Yo creo yo que si es un auspiciador de cualquiera se reparte en... Seguimos esperando. Seguimos esperando, pero no importa. Debería ser así. Ok. A que no sabías que esta es una verdadera revancha para Jordan de Rascaeta. Te preguntarás por qué. Ocurre que en el año 2012 él llegó con Defensor Sporting a jugar la Copa Libertadores Sub-20 que fue transmitida por este canal. Segunda edición. Llegan a la final y le toca enfrentar nada más y nada menos que en Lima a River Plate. Y esa fue nuestra secuencia a que no sabías qué de Michael... Tú sabes que hablando de esas Libertadores Sub-20... Uy, se viene el dati. ...el año previo jugó Flamengo esa copa. Claro. Y Alianza le gana 5-1. Sí. Partidazo de Christopher Soto de Paolo Hurtado. Partidazo. Rafinha jugó para Flamengo ese partido. No te creo. Rafinha jugó ese partido. Rafinha jugó para Flamengo ese partido. Y en América de México jugó Vela. Jugaba Vela. No, Jiménez. Jiménez. Raúl Jiménez jugaba en América de México. Raúl Jiménez. Y los hermanos... ¿Cómo se llaman los mellizos? Los mellizos... Los mellizos, este... Sí. ¿Cómo se nos va a ir el nombre? Ah, el zurdito. Los mellizos paraguayos que juegan en... López. No, no, no. Pecorce no. No se ve tampoco. No, eso de la selección mayor se estuvo... Sí, sí. Por Romero. Por Romero. Por Romero. Jugaron en Cerro Porteño. Cerro Porteño, claro. Y en ese defensor jugaba de Arrascaeta y Laxalt. Laxalt, claro. Laxalt también. Hay un dato interesante. Atención, el dati de Revaliati. Es un dato histórico, pero hay un solo técnico europeo que ha salido campeón de la Copa Libertadores. Mirko Yosic, ¿no? El de Colo-Colo, ¿no? El de Colo-Colo. Uno, es alucinante ese dato. No es dati. Un solo... No es dato. Es un dato. No, es un dati. Es un dati. ¿Esa la podemos vender o tú vendes la de Michael? No, no, también está en la carpeta. Está en la carpeta que llevamos. Si gana Flamengo, será el segundo. Pero sí, es increíble que en 60 años de Copa, también. Es verdad que no vienen muchos técnicos europeos a dirigir a Sudamérica, pero no ha habido. Ahora, yo les dejo a ustedes una tarea, a ver si alguno puede hacer. Esta es la tarea. Ya que ustedes son tan... La secuencia del profe Chávez me deja tarea también. Porque Jorge Jesús agarró el equipo en junio de este año. Ajá. Junio, ¿eh? Pocos meses y mira cómo juega Flamengo. Ajá. Fuera de eso. Atención. ¿Algún entrenador ha salido campeón habiendo agarrado el equipo en tan poco tiempo? Lo que pasa es que antes la Copa se jugaba en un formato distinto. No se jugaba todo el año, se jugaba en un periodo mucho más chico. Pero sí sería interesante ver si hay algún técnico que agarró el equipo a la mitad y terminó saliendo campeón. A ver, por ahí habrá alguno que de pronto ha dirigido los dos últimos partidos. No tengo la menor idea. Podría ser históricamente por ahí. Pero digamos que en tan poco tiempo haga un equipo una máquina como esta. Paulo Autori fue campeón del mundo con Sao Paulo y lo tomó muy poquito tiempo antes. Muy poquito. Cerró la Copa. Cerró la Copa. Cerró la Copa. Y cerró lo último. Y hay otro dato que no es de no es de Copa Libertadores pero Slatko Dalic el técnico croata agarró el equipo en repechaje al Mundial y se metió en el Mundial de aquellos. Claro. Me agarré la secuencia de Diego y también a que no sabías de Michael un mix el dati que no sabías un mix. Tú sabes que la dupla vanéame y vanéame bacán. El dati mix ¿Dati mix quieres? No. Dati mix ya está veniendo ya. Ya está veniendo ya señor. El dati que no sabías. El dati que no sabías. El dati que no sabías. ¿Que no lo banean? Ahorita ¿qué crees que...? Si vas a esperar que lo baneen. Sí, sí, sí. No. La dupla del mundo del mundo con mayor cantidad de goles es la que integra a obviamente hablo de la temporada actual 2019 a Gabigol y a Bruno Enrique entre los dos han hecho 69 goles ni las duplas que puedes armar con Messi en Barcelona superan la cifra 38 de Gabigol y el resto de Bruno Enrique y en Brasil es una dupla brutal ¿cómo vas a hacer 69 goles entre dos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!